La vida no es justa y puede ser desgarradora. Y si tienes uno de esos días oscuros, quiero que sepas que está bien. Estás bien. Está bien sentir esa oscuridad cuando los desafíos y los problemas se repiten una y otra vez. Y parece que algo oscuro está detrás de ti, algo te está atacando, algo está atacando tu camino por la vida. Pero hay que buscar una lección en todo. ¿Crecerás a través de lo que pasas? La pregunta es si estás dispuesto a no parar cuando sucedan esas cosas malas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que esta horrible situación dicte cómo te sientes y la forma en que lo manejas? ¿Vas a caer, caer, desmoronarse o vas a enfrentar la situación con coraje y con resolución? Enfrente tu desafío sin quitarlo de tu vista. Tómalo como suyo. De un paso todos los días sin importar lo que estás enfrentando. Levantate y comienza a caminar y nunca te rindas. Lo mal que se pongan las cosas, recuerda no detenerte. Recuerda no pausar. Recuerda no dudar. Recuerda poner un pie delante del otro. Hay que dar ese primer paso y comenzarás a caminar y pelear. Y en la pelea ganarás. Y si no, la batalla. Y si no, la guerra. Ganarás porque tu espíritu nunca se rendirá. Esa es la victoria final. Mantener la cabeza en alto. Incluso ante las derrotas, mantuviste la fuerza siempre parado, sin dejar de luchar. Eso es ganar. No te permitas tocar ese botón que te apague. Siempre hay una respuesta. No importa qué oscuro sea ese lugar. Con lucha siempre hallarás una salida. Si continúas, aférrate a esa cualidad fundamental de la fe. Ten fe en que del otro lado de tu dolor hay algo bueno.